Estabamos en el entrenamiento, estábamos haciendo un espacio reducido y queda una pelota en el aire delante mío y cuando quiero arrancar como que me patino y apoyo el pie izquierdo y sentí que algo se cortó, que se arrancó de la parte de abajo del pie, obviamente el tendón de Aquiles y bueno, la verdad que en el momento me di cuenta que se me había cortado, fue un latigazo muy fuerte. Estuve dormido toda la operación, pero bueno, salí, me pegó el doctor Cota y salí muy bien, creo que salió todo bien, así que nada, contento por eso y bueno, ahora ya pensando en recuperar, obviamente ahora es el día después de la operación, así que estoy un poco dolorido, un poco triste, asustado obviamente porque se creó una lesión larga, así que nada, toca afrontarla de la mejor manera. ¡Gracias! 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 Con los juegos voy a Cegonis, hijo de puta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cicatrizar y esperar! No, esto tiene para rato, no es seguro. Falta el mate, voy a traer un mate para dejar ahí para cuando venga. Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Este video, este video no lo subo. ¿Dónde estás trabajando ya? No, ¿dónde digo? Estamos arrancando, ¿eh? Estamos arrancando. Nos queda un poquito, ¿eh? Queda, queda, queda. ¡Gracias! ¡Gracias, decidí! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Ya no sé qué hacer, en cualquier momento me doy el otro tubillo. Chao, amigo. Chao, amigo, vamos. Estuvo contigo, vale. ¿Cómo haces ahora? Te voy a buscar tu hermano. Me voy a buscar a mi hermano, pobre. Está siendo de papá. Mi señora, pobre, tiene un pulpo. Un pulpo a la gallega. Está con los tres niños, yo y mis dos hijas. Qué paciencia, eh. La verdad, una campeón. Pon Rafa. A mí le da la mano, la bolsa. Sí, la gente es el puerto. Ah, por favor. No, pero a ver. No, pero a ver. No, pero a ver. No, pero a ver. Uy. Ah, no quieres abrir la puerta, hijo de puta. No, yo no pido, pero hijo de puta, venga pa' ahí y abrí la puerta. Está filmando. Está filmando. Qué mala leche. Gente. Déjame filmar, hijo de puta. Ayúdame, ayúdame. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa, boludo? Eres el DJ del gimnasio. Siempre. Es que le da alegría. Comparteкрifí. No es por aquí. ¡Para que sientas la sensación, tíate! No, pero está muy bien. No, pero está muy bien. Gracias. Vamos a seguir trabajando. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Uy, bien! ¡Me pisaste el trabajo! No le puedes romper todo si quieres. ¿Ya te la traigo? Esta parte de inside. ¿Nada más? No. Cuando vuelva te la traigo, te la traigo. El lugar es una casa. No es hotel. Pero yo le decía a Luis Llano de levantarnos temprano, muy temprano con este chico. Sí, sin problema. ¿Qué más es eso? Ver qué es lo que tenemos por allí. El gimnasio hay. O sea, gimnasio. La casa no, pero hoy me manda el gimnasio el chico al que lo alquilé. A trabajar con Pedro acá. ¿Pero qué toca hoy? Se toca rehabilitación, piscina y... Bueno, Pedro sabe más. Pedro, ¿qué vamos a hacer? Nadar mucho, cansarlo muchísimo. Nada, bueno, trabajaremos en el agua. Aprovechar los beneficios que nos aporta el agua. Trabajamos en descarga en este caso, porque es una piscina profunda que no hace pie, entonces aprovecharemos para poder trabajar en descarga. Lo que aún no podemos hacer en... Bueno, pues en el suelo normal, en campo y demás. ¿Cuánto lleváis viniendo aquí, a la piscina? Pues desde... Casi al principio, desde que... Dos meses. Sí, dos meses aproximadamente. Una vez por semana, una o dos veces por semana. Un par de veces por semana. Lo combinamos con... con la visita a Fremap para utilizar la Altergy y los diferentes materiales que tienen ellos allí. Y bueno, prácticamente una vez al día damos o estímulo piscina o... o la antigravitatoria. Bien, la verdad contento. Obviamente que una... Es difícil, nunca estuve lesionado ni una semana y... y bueno, me toca esta lesión... he jodido, pero... pero bueno, con mucha ganas de volver, de tener una revancha... en el club, que obviamente los primeros seis meses en lo personal creo que no... no ha sido lo mejor. Y bueno, hay que ser realistas y... estoy trabajando triple turno todos los días, tratando de recuperarme de la mejor manera para volver y... y con todo y demostrar lo que soy, lo que he hecho también en mi carrera y... y bueno, ojalá que... que pueda volver cuanto antes. ¡Vamos! Tenemos la parte de... de balón. Vale, lo que hicimos el otro día, de reaccionar y buscar el balón. Tenemos... la parte de carrera en agua profunda, con el cinturón. Y luego... la bicicleta para acá. Venga, 40. Nos dividimos la mañana en dos. Vale. Y luego hacemos una tercera por la tarde. A veces son ejercicios en casa, a veces bicicleta, otras veces es... lo que hablamos de... el cromap, el trabajo de... 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 de la antigravitatoria. Bueno, depende de los días. Depende de los días. Vamos alternando el contenido. Vamos en medio. Vamos a estar trabajando mucho como les decía, Atrix. Damos con Pedro, con Ernesto... con toda la gente del club, Porque la verdad que, presidente, dirigente, es horrible cuando uno se lesiona, los compañeros. Cómo me han apoyado, cómo me han arropado, por llamarlo de alguna manera. Porque, bueno, nunca me había lesionado, estaba mi primera lesión. Pero bueno, las cosas pasan por algo, siempre les digo, bueno, toca trabajar para volver mejor que antes, para demostrar lo que soy. Con la ayuda de mi familia, como te dije recién, del cuerpo médico, de toda esta gente que hace un trabajo espectacular por todos nosotros. Y bueno, quiero volver cuanto antes y tener la revancha que por ahí me quedé con la sensación amarga que la gente por ahí tiene una imagen mía que no es la que ha sido durante toda mi carrera. Estaba en cuatro clubes anteriormente y me ha ido de maravilla y bueno, quiero dejar una buena imagen acá en vivo y ojalá que la vuelta sea pronto y demostrar lo que uno ha hecho en toda su carrera o el deseo y las ganas de hacer las cosas bien. Me tocó llegar a un momento difícil de mi vida con un tema familiar, pero bueno, no es excusa. Obviamente en el fútbol, en el trabajo uno siempre tiene que demostrar lo mejor y bueno, ahora ojalá Dios quiera poder volver como dije recién y hacerlo como uno sabe. Son 10 minutos aproximadamente y es un minuto de trabajo más o menos de acá hasta yo, pero es muy intenso, la verdad que te cansa mucho, pero bueno, todo sea para estar bien. Venga, vamos a ver. Es diferente, es diferente, la verdad que te cansa más rápido, seguramente a la gente que hace natación si la pone a correr también seguramente le costará porque bueno, son diferentes deportes, diferentes tipos de respiración y cambia mucho, te mata. Obviamente cansado pero contento que me voy con buena sensación, le decía a Pedro recién que me siento bien mejorando muchísimo y cada paso como te decía recién, cuando me tocó caminar por primera vez con mi señora como que me emocioné obviamente porque está tanto tiempo sin caminar, uno está acostumbrado a algo tan simple que para muchos, que es caminar y no valoramos. Porque después cuando me tocó solamente caminar para mí fue algo increíble. Por ahí uno cuando entrena día a día, cuando está en el club no se da cuenta la gente, el cariño que le tiene a la institución, a lo que hace y nada, rodearte en situaciones como esta, como te decía recién, de gente como Pedro, como Ernesto, como toda la gente del club en general, es increíble. La verdad que confío a muerte en ellos, me lo han demostrado como te decía recién en el día a día, en cómo se comportan conmigo, en la forma en que me escuchan, nunca me han planteado un problema por llamarlo a cierta hora o por plantearle una duda que yo tenga, siempre están para explicarme las cosas y bueno, parece algo que uno dirá, bueno, pero es lo que ellos deberían, es su trabajo y todo, pero no, no es así. Lo hacen con corazón, lo hacen, te digo, puede que yo diga, mirá Agustín, no puedo hablarte, no puedo explicarte, no estoy con ganas de hacerlo y siempre vienen con buena cara. Y para uno que por ahí no está en su mejor día, porque quiere estar con el equipo, quiere acompañar, está triste porque obviamente tiene uno lejos la familia y bueno, sentirlo a ellos de la manera que uno lo siente, es una gran familia y se demuestra en el día a día que para mí es lo más importante. Pedro, ¿no vas a saltar en la limita? No, pero te doy una semana libre, por esas palabras, marcho, puedes marchar siete días libre. La máquina lo que hace es meter una serie de presión de aire que suspende al jugador y simula, digamos, un terreno sin gravedad para que tenga menos impacto y las articulaciones y el tendón le soporte menos carga comparado con un terreno normal. Entonces ahora se está calibrando. El cien por cien y luego empezamos la serie de un minuto y un medio de traste, uno de alta abajo. Esto no es correr, ¿eh? Ya voy a empezar. Yo quisiera, ¿sabes? Firmar que yo quisiera. Empieza la carrera. Yo calculo que tres, cuatro semanas más hasta que ya lo lancemos a correr fuera de, digamos, en suelo regular y con todo su peso corporal. Es algo para hacer un paso intermedio entre el estar de descarga total hasta que llegamos otra vez a trotar en campo. Tres, cuatro semanas, calculamos. No perder tanta masa muscular o ayudar a que los músculos que se encargan de la marcha y de la carrera estén funcionando desde mucho más pronto de lo que lo va a hacer si no tuviera la máquina. Y básicamente que el juego del tobillo y las cargas del tendón no vaya tanto salto a la hora de correr en terreno normal. Y podamos trabajar durante un mes y medio antes todo este tipo de ángulos y de fuerzas que tiene que soportar el tendón. Hoy es la novena sesión. Estamos haciendo dos sesiones por semana por las tardes y un día de piscina también por las tardes. Combinamos un poco dos días aquí y un día en piscina. A mí acá pasando los días vas estando cada vez más cerca por llamar de una manera. Te vas metiendo un poco más con el grupo también y es lindo porque, bueno, empiezan los trabajos que a nosotros nos gustan. Somos más por ahí de campo, no tanto en el gimnasio. Como decía Hernán recién, la novena vez que venimos acá. Y es lindo la sensación de volver a correr, de sentirse bien. Y, bueno, me pone muy... Obviamente me pone muy contento porque estuve mucho tiempo parado y, bueno, una sensación rara, difícil, obviamente. Voy a volver más fuerte, ¿eh? Fuerte más rápido. Pues seguro. Más rápido, seguro. Hacer su movimiento. Volver a hacer su movimiento. Por suerte. Bueno, pues a nivel de trabajo, hemos pasado una época de nuestro trabajo de financiación, nuestro trabajo de fuerza, con el objetivo de, primero, pensando en la estructura, para recuperar niveles previos de fuerza, de movilidad y demás. Y ahora estamos ya comenzando el trabajo más específico de campo, poco a poco. El trote lleva una semana, la verdad, un tiempecillo y responde bien. El tendón responde bien a todas las cargas que vamos aplicando. Y ahora empezamos un poco con el trabajo específico de portería. Seguimos con el trabajo de gimnasio, cada vez más orientado a la disciplina del fútbol y al portero, preparando a ese tendón. Primero, inicialmente, ese tendón a realizar el tipo de esfuerzos y tensiones que el deporte exige. Y después al propio cuerpo prepararlo también para la actividad. Pues es seguir a lo largo de este mes, progresando poquito a poco, a lo más específico y que siga tolerando bien, que es lo más importante. Bueno, contento, contento de estar cada vez más cerca. La verdad que, bueno, me hace muy duro, como voy a decir. De mucha incertidumbre también, de no saber cómo uno va a estar. Sabiendo que le debe muchísimo al club, con todo lo que ha apostado por mí. La confianza que me dio al llegar acá. Luego, bueno, el tema de la lesión, cuando por ahí mejor estaba yo y el equipo. Y, bueno, mucha bronca interna en lo personal por no poder darle al club o devolverle esa confianza que ellos me dieron. Y, bueno, preparándome ahora con toda la energía positiva, con todas las ganas de demostrar lo que uno es como arquero. Porque prefiero meterlo mañana para que tengas mejores sensaciones mañana por la mañana. Y, bueno, si metemos la cuña esa mañana, hacemos un poco más larga de lo que hemos esperado. Pero a favor de que tengas mejores sensaciones, de piernas mañana. Bueno, pues así tenemos que un cierto y está bien. A ti. Pues la verdad es que fue muy bien, incluso mejor de lo esperado. Habíamos dado un plazo de baja de ocho meses que quedó bastante reducido. Y en esto influyó mucho en el trabajo que hizo todo el servicio de fisioterapeutas y de recuperadores del club. Y su esfuerzo y su sacrificio dentro de él, porque es una lesión que supone mucho esfuerzo para el jugador. Sí, la verdad que fue duro, obviamente. No te voy a mentir, pero contento con lo que ha sido mi rehabilitación. Contento con cómo se ha comportado la gente del club, el departamento médico, Pedro, Nando. Gente que está en el día a día conmigo, la verdad que me han empujado. Hay días que, obviamente, uno estaba medio bajoneado y todo, pero el equipo también, los compañeros. Me han demostrado muchísimo cariño y, bueno, obviamente que traté de trabajar de la mejor manera. Sé que estoy en deuda con el club, que las cosas no me salieron como yo quisiera o como yo quería que salieran. Y, nada, sé que ahora lo que venga va a ser para mejor. Estoy con la cabeza puesta en trabajar, en demostrar lo que soy como arquero. Mi carrera habla por sí sola y lo único que quiero es revertir este momento. Muchísimas ganas de demostrar todo el trabajo que hemos hecho y cómo me he preparado. Porque, bueno, obviamente cuando hay una preparación tan grande y tan importante como ha sido esta rehabilitación, que lo tomé con muchísima seriedad el primer minuto, hace que los resultados, obviamente, se vean reflejados en la recuperación y en hoy cómo me siento también. ¡Buenas marchas! ¡Buenas marchas! ¡Buenas marchas! ¡Buenas marchas! ¡Buenas marchas!